Asistimos a la presentación de Quién quiere casarse con mi hijo, una nueva edición de uno de los programas más exitosos de Q4. Vamos a ver qué nos cuentan todos sus protagonistas en el siguiente reportaje. Buenas, yo soy Sandro, soy el chico gay de esta edición y nada, que me presenta al programa porque quiero conocer a un chico cariñoso, simpático, que me cuide, que me dé mi mitos, soy muy cariñoso, ya os daréis cuenta, y mi experiencia en el programa, pues la verdad que ha sido maravilloso porque me vais a conocer en mis momentos buenos y en mis momentos malos, me he harto de llorar cuando tengo que llorar porque siento muchas emociones en este programa y en definitiva que si me volvieran a decir si me quisiera presentar, me presentaría nuevamente porque a lo mejor he encontrado algo, no lo sé, lo veréis más adelante. Hola, soy Rafa Mateo, no he venido por dinero, ¿vale? Como mucha gente en otros concursos van por dinero, por fama, he venido a buscar el amor y limpiar un poco mi imagen porque mucha gente dice que soy muy prepotente y realmente vais a ver quién soy porque en ese programa he podido dar lo mejor de mí. He sentido muy buenas cosas, muy buenas vibraciones con mis chicas, con mi madre lo he pasado también genial y ya veréis, ya lo vais a ver, ya no os digo nada más porque es que os va a encantar. Yo soy Diego y quiero decir que este micro me encanta porque aparte hace juego con mi cinturón y con mis calcetines. Tenéis el micro más bonito yo creo que de la rueda de prensa, enhorabuena. Y nada, mi experiencia ha sido pues espectacular. Yo al contrario que él he venido a ensuciar mi imagen, a destruir mi imagen pública y a prostituirme televisivamente hablando. Así que... ¿No será el gay de esta edición, no? Tengo que confesar que sí. Somos todos un poquito amanerados, eso es de luego, no lo podemos negar. Pero no sé, heterosexual. Y la experiencia es eso, la repetiría una, mil y las veces que sea. Porque mis chicas son estupendas, estoy muy curiosa. Bueno, pues yo soy Marcus y bueno, me presenté aquí para buscar amor y con ayuda de mi madre, ¿no? Que es algo que no sueles vivir en tu vida habitual. Y bueno, pues también me ayudó también para conocer más a mi madre, ¿no? Y bueno, es algo que le agradezco a ella porque esto es una decisión que la tomé yo en primer lugar, luego ella también se animó, la llevo muy bien, le gustó, está encantada al final, ¿no? Pero bueno, que siempre tienes que, en este caso, pues pedirle a tu madre, ¿no? Que te acompañe y se desenvolvió muy bien ella. Muy contento con las chicas y con la experiencia de vida. Hola, soy David y en este programa estoy porque mi madre me quiere echar de casa. No, hombre, también para conocer a alguna mujer y a ver qué tal. Pero es que tampoco puedo contar muchas cosas. La experiencia ha sido impresionante, un mogollón de sentimientos, un mogollón de cambio, de todo. O sea, ha estado todo de tal. Es decir, ¿no? Que nos encanta FanTV, que nos encanta Rosa, viva el mundo gay y todos conmigo, orgullo, ¿no? Un saludo para FansTV. Un saludo para FansTV. Y el micrófono no lo cambiéis, ninguna edición, ningún programa, es un micrófono peculiar. Y no os perdáis el programa que lo vais a pasar. Os lo vais a pasar. Os va a encantar. Bien de Rosa, bien de FanTV. Gracias.